Porque entendemos que es necesario facilitar la fiesta, facilitar al visitante y también colaborar con la movilidad de la propia ciudad. Y así por lo tanto lo que nosotros planteamos es que deben establecerse bolsas de aparcamiento a la entrada de Cádiz, es decir, el parque de Isosorio en el cual el visitante deje su coche y a continuación una línea, líneas de autobuses que le lleven hasta el centro de Cádiz de forma gratuita.